Temas del día, Maratón de Santiago, Campeonato Nacional, Rally Mobile, Vídeos, Videocámara, Galería de Goles, lo peor de lo nuestro, todas las noticias, 4 de abril de 2019 será el quinto choque entre estos cuadros por torneos con Mebol. Foto, Fotosport Universidad Católica recibe este jueves a gremio, 7 de la tarde horas, por la fase de grupos de Copa Libertadores. Será el quinto choque entre ambos cuadros, que se vienen viendo las caras hace 21 años. Revisemos los choques anteriores. Copa Mercosur 1998 Fase de grupos Gremio 5 a 1 Universidad Católica Goles Itaquí 2, C. Alfino, Seid, Ronaldinho, Fernando Cornejo Universidad Católica 1 a 1 Gremio Goles Mario Lepe, Rodrigo Méndez Copa Libertadores 2011 Octavos de final Gremio 1 a 2 Universidad Católica Goles Douglas, Lucas, Prato 2 Universidad Católica 1 a 0 Gremio Goles Milovan Mirosevic, 2 y 14 de la tarde Universidad Católica 5 y 16 de la tarde Universidad de Chile Más fotos de deportes 12 y 52 del mediodía Universidad Católica 2 y 55 de la tarde San Marcos de Arica Más vídeos de deportes cargando Más vídeos de deportes 12 y 52 de la tarde Universidad Católica Goles Más fotos de deportes 14 y 56 de la tarde Universidad Católica 5 y 16 de la tarde Universidad de Chile